Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estamos de regreso con nuevas misiones en GTA V Aquí está ya, tengo marcada en el mapa una misión con Beverly que han resultado ser más entretenidas de lo que yo recordaba La verdad es que me daba bastante flojera hacer estas misiones de extraños y locos Pero las de Beverly realmente me han parecido divertidas Las voy haciendo un corte chicos después de este choque Y nos vemos cuando estemos llegando con Beverly para ver que es lo que necesita el día de hoy Vamos a estacionar, ah miren ahí está, me voy a estacionar de este lado para no estorbar Estaba haciendo algo con la cámara nuevamente Vamos a acercarnos y vamos a ver que es lo que nos va a pedir el día de hoy En la ocasión anterior nos habló de ganar ya bastante dinero Porque parece que se está haciendo famoso y le iban a hacer un reality Ah ya lo están grabando Pero si, bueno si, pero es parte de, es parte de, del, de un reality show ¿no? Ah ya nos acuerda Ah ya nos mandó a volar Entonces ya se acabaron las misiones con Beverly supongo Ah miren me lo marcan con rojo, me lo voy a tronar yo creo Vamos a sacar una pistola Espero que sea así Ahí está, los reventamos Y dejó algo de dinero Paparazzi, la cruda realidad, acción explosiva Ah o sea que lo hubiera reventado con una bomba Hubiera estado bueno eh, pero bueno Así queda Vamos a continuar Y por aquí vi billetes caer Si, hay bastante ¿Cuánto nos irán a dar? A ver los voy recogiendo poco a poco Dos cincuenta No pues deben ser este mil o dos mil dólares máximo No fue gran cosa Me voy a llevar este carro rojo Uff pues bueno esta misión bastante corta Vamos a buscar a Barry A ver el que tiene para nosotros Acá lo voy señalando en el mapa Y nos vamos acercando Es aquí A ver Esto es como un teatro Vamos a bajar No veo ningún punto de misión Ni a Barry Ya nos marcó A ver hay que Ah no Le estamos marcando nosotros a él ¿Qué? The smoke inn I'm at City Hall I'm the only one here Oh Yeah Oh shit Yeah yeah I'll be right there I uh No I didn't forget I was busy Busy that's it Se me ha olvidado Dice No pues También nos mandó a volar Aquí era la reunión La que nos Nos dijo desde la primera misión Que íbamos a hacer Como algo Un evento masivo Pues no Ya no hay nada tampoco Vaya Dos decepciones consecutivas Para Franklin Vamos a ver si hay alguna otra misión Rápidamente Y este Y ya nos cambiamos a Michael O a Trevor Para iniciar con las misiones principales Dejen voy al mapa chicos Voy cortando Y nos acercamos a la siguiente misión Bueno ya estamos llegando Estamos en una zona Bastante boscosa En el norte del mapa Por aquí me indica algo Escucho un perro Y creo que me estoy acordando de esto No es Chuck No Es como un labrador Este perrito Hola muchacho ¿Qué es eso? Wow Creo que el que se está volviendo Extraño y loco Es Franklin Ahora Ok Me acuerdo del perrito Pero no me acuerdo De que eran estas misiones De extraños y locos Creo que esta es la primera Porque con Barry Pues ya vieron Ya terminamos Ah si Has perdido la cabeza Franklin Se tiró de paracaídas Desde un helicóptero No no me acuerdo De esto Su paracaídas No se abrió Lo que no me gustó Es que en la misión de Barry No nos saltó el letrero De misión superada Así que a lo mejor Por ahí quedó algo pendiente Que ya estaremos viendo Vaya pues hay que seguir El perro Corre bien rápido Ahí está el Tipo en paracaídas Pues el perro Tenía razón Me voltean No me dejaron ver al perro Pues nada más Es desatorarlo de ahí Como que cual perro Fue una visión Vaya Vaya Parece que a Frank Se le ha desarrollado Un sexto sentido O algo parecido No gracias Ups Bueno Pues nuevamente Convencieron a Franklin Sigue a Doom Se escucha un helicóptero Por aquí No veo Ah miren Hay un helicóptero Aquí arriba de nosotros Me voy a hacer a la orilla Para que no me vaya a aplastar Si tienes que aprender A decir que no Desde el principio Del juego Se nota que eso Le hace falta A Franklin Sube al helicóptero Ey Se me adelantó este Oh ya nos cambió Para el otro lado Bueno Vamos a darle la vuelta Al helicóptero Y esto que era Un salto en paracaídas ¿Verdad? Me pareció que eso dijo Auriculares para mantenerte En contacto Y un paracaídas Si va a ser eso Ah bueno Al menos no manejo yo Dice Pulsa A Para omitir el trayecto Ahí está Omitido El trayecto Vamos a llegar Voy a mil Muy bien Usa El stick Para mirar Y pulsa X Para saltar Uff Yo veo a Franklin Como con miedo Pues vamos a lanzarnos ya Lánzate Sobre la zona De aterrizaje A para abrir el paracaídas ¿Cuál es la zona de aterrizaje? Ahí se ve un puntito Como anaranjado Pero el indicador Del mapa Me indica más adelante No sé Si vamos bien Con el A El paracaídas Debería de irlo abriendo ¿Verdad? Me voy a meter en esa zona Naranja No pero estoy un poco lejos No lo sé manejar Para acá Pues me dice que estoy lejos A ver Yo creo que sí Es esa zona naranja Voy bien Voy bien Voy bien Ah perfecto Pues como que no coincidía Con el Con el minimapa Que tenemos allá abajo Bien Y ahora que dice Súbete a la bici No veo ninguna bici Por aquí Deben estar abajo Pues sigo sin ver bicis Acá están Bueno pues vamos a agarrar Una de las bicis Me voy a quedar con la roja No la amarilla La amarilla Siempre escojo rojo A ver quién Viene lo de salir pitando Frena un poco Y espérame Pues dónde estará Ahí viene Ya corriendo Estaba a punto de cortar Pensé que se me había buggeado La Eché una carrera Con un Pensé que se me había buggeado La misión En el San Andreas Jugaba bien Con la bicicleta Acá no No se me hace tan Tan cómoda ¿Con cuál freno? Uf Con este Ah ok ok Freno con el mismo freno De los autos Bueno pues vamos a darle Se me fue Muy muy adelante Y el camino Se ve Se ve malo Oye eso era un tigre Un puma Algo así Vamos por aquí Ok Me da miedo salirme Bueno además Nos conviene un poquito Que vaya el adelante Porque nos va marcando El camino Y a ver si Al final Podemos rebasarlo Yo espero que si Lo malo es que Es bastante veloz Es bastante veloz Porque yo voy apretando El botón Como loco eh Ya me está doliendo Un poquito el pulgar Y no veo que le ganemos Distancia Aquí cuidado Bueno Quizá voy demasiado Precabido Tal vez Tal vez sea eso Voy a empezar A recortarle Si se puede En las curvas Los saltos Bueno pues no sé No sé Lo veo difícil Ganarle Creo que cada vez Va más lejos Esto no está funcionando Ya no puedo dar más Mi dedo Ya no responde Aquí frenar Cuidado 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 Me está ganando Ya no puedo más Ya no puedo más Mi dedo no aguanta Casi me caigo Ya me está faltando Este Empuje Si no puedo más Estoy como Franklin Estoy echando El resto Por la boca Doble salto Casi se me voltea La bici Y nos Veo a muchos animales Alrededor Un puma No no puedo No puedo Más pumas Me dan hasta miedo La verdad No me acuerdo En qué misión Creo que fue contra Ebor Hace mucho 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 tiempo Estaba en medio De una misión Y Un puma Me comió Y me arruinó Todo Miren aquí Lo puedo rebasar Vamos 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 Dedito Llegamos primero Vaya Vaya Dura Dura Así me gusta Yo casi me mato Y tú ni siquiera Te estabas esforzando Ah Dice Franklin Ah Ok O sea que tú Estabas en control En el aeropuerto Bueno Esa sería la siguiente Misión con él Nuevo contacto Doom Prueba Superada Misión superada Gestión de riesgos Caída libre Y gran salto Me faltó Gran salto Me dieron Bueno pues Está en plata Me gustaría ir a casa A guardar Pero creo que Estamos lejísimos Déjenme revisar En el mapa Y si no pues Cambiamos de personaje Y ya nos vamos A ver si podemos Guardar O iniciar La siguiente misión Si chicos Estamos en medio De la nada A más de 7 kilómetros Y en bicicleta Así que yo creo Que vamos cambiando Me voy a orillar Por aquí Y vamos cambiando De personaje Vamos con Michael Bueno aquí estamos Con Michael Parece que se quedó Dormido en su vehículo Y vamos a marcar La casa de Trevor Que ya la veo En el minimapa Y ahí me aparece Que inicia misión Miren estamos Bastante cerca Bueno pues vamos A iniciar la misión Vamos a ver De que se trata Estas misiones De Michael y Trevor Al menos por el momento Son las misiones De la historia Principal Y las de Franklin Todas son secundarias Así que bueno Vamos a avanzar un poco Porque en el capítulo Anterior hicimos Solo misiones Secundarias Miren aquí me aparece Algo Ya iba a A mandar el corte Vamos a ver Que ocurre por este lado Me aparece un puntito rojo Hay algo aquí Hay moteros Ah miren es un asalto Vamos a ayudar Listo Listo Un traficante Un consumidor muy habitual Y estaba en problemas Ya no entendí Oh cuidado Vienen más Vamos a escondernos Por aquí La puerta me estorba Un montón Vamos a cambiar De arma Por si acaso Miren Él está cubriéndose La cabeza Parece que si Se vienen problemas Y no me dio dinero Ni nada Claro que si Si nos vieron Son todos Me aseguro Hay unos vivos Bueno pues Acabamos de hacer Una pequeña masacre De moteros Parece que ya acabó Que? Que? Ya se va No vas a ningún lado Como? Ah se quedó atorado Se quedó atorado 12 dólares Pues no Esto no Esto no sirvió Para nada Bien pues Vámonos Vámonos Estas motos Este Ah miren A lo mejor Los moteros Traen algún botín Lo voy a revisar Rápido Lo voy a revisar Rápido Y ya nos vamos A casa de Trevor Tienen Tienen un poco De dinero Nada mas Bueno pues solo Un poco de munición Y algunos billetes Pero realmente Muy poco Vámonos a casa De Trevor Vamos a olvidarnos De este incidente Tan absurdo Y este Vamos a continuar Y ahora si Toco el marcador Ahí esta El marcador Amarillo Mátame ahora mismo O sea que no esta A beber sangre humana A comer mascotas Que mas hace Trevor Es bastante chungo Ah esta enterado Interesante Lo va a hacer enojar ¿Quedo claro? Bueno El tren mensual Ah ya llego Ah miren Llegó con su novia ¿Cómo se llama? Ah síndrome De estocolmo Estaba a punto De decirlo Y lo dijeron Ellos primeros ¿De qué habla? Exactamente Oro Ok Un golpe Un golpe De los importantes Y con este Volveríamos a la ciudad A casa de Michael Nuevamente Porque estos dos No se llevan nada bien La verdad es que Si me gustaría Que Michael Ya regrese a su casa Si un baño Un baño No haría mal Y ahora Estoy manejando A Trevor Sube a la moto Ah me iba Me iba a subir Al carro Bueno pues vamos A la moto Salta sobre el tren Me dicen Oh vaya Eso no suena bien Eso no suena bien Es creo que Es como un guiño A una de las misiones De San Andreas Que se hizo con Con CJ Y Big Smoke Y estaba bastante difícil Y esta misión Es ir al lado del tren Me parece En la de San Andreas Big Smoke Iba disparando Pero acá nos llevamos Compañero Y nos dijeron Que saltáramos Sobre el tren ¿Puedes usar el camino Elevado para saltar Sobre el tren? Pues a ver si sale No Hay otra oportunidad Aquí Miren aquí Aquí se me escapa Aquí es Yes Vaya 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 Ahora hay que seguir Hasta la locomotora Dice ahí abajo Uy Me está Es difícil Se me va a salir La motocicleta Creo que debí Debe seguir acelerando Desde el principio Ahora voy brincando En cada Vagón No 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 Trevor se ha caído Del tren Pues cada parte De la misión Tiene su Su dificultad Ah miren Ya nos empiezan Aquí arriba No voy a bajar No voy a bajar La velocidad No me volví a caer Es que se descontrola Muy fácil Porque va A los brincos Miren el tren Miren el tren Es larguísimo Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Que ahora Que hay que hacer Aquí Ah miren El solito lo hace Perfecto Perfecto Pues que bien Que bien planeado Por Trevor Bastante arriesgada La misión Ahí está Ahí está El Este El maquinista Man Se ha impulsado RT para acelerar Bueno Pues hay que ir acelerando Podemos voltear Y frenar Que no creo Que necesitemos frenar En la vía Ya estamos llegando Chicos No hay minimapa Así que no me entero Ya se está acercando Michael Iré a toda pastilla Ok Nos van a cambiar Ahí estamos ya En la lancha Es medio inflable Hay que ir al puente Creo Ve al puente Ferroviario Si Ahí va el tren Es aquí entonces Ahí Uh Chocó Y Trevor Salió volando No sé Si esto es parte Del plan O se acaba De arruinar El El golpe Que pasa Ahora soy Trevor No Dice Vamos Tras lo que hay Detrás del vagón Naranja Coloca una bomba En las puertas Y Este Será este Lo que voy a hacer Es este Hacerlo De pie Porque por alguna razón No pude Sacar las armas Desde aquí ¿Cómo era esto? Así bomba adhesiva Ahí está Me voy a subir Al bote Me voy a alejar Porque creo que quedé Demasiado cerca Miren Quedé demasiado cerca Ahora sí Vamos a tronarla Listo Pues me costó Pero ya está Ahora tengo A Trevor Me voy a ir escondiendo Mientras Michael Recoge el botín Se escuchan ya Balazos Ahí está Tenemos Varios tipos Que vinieron Al rescate Se escucha Helicóptero Lo escuché Lo escuché No le doy Ahí se paró Listo Oh Este está vivo ¿Algún otro? Se escuchan más Es otro helicóptero Que no me vayan A matar Uff Tronó cerquísima Francotiradores Bueno Vamos a ponernos El francotirador Activar Mira térmica Ah Miren Así es No le doy A la cabeza Mejor Ahí está Tenemos más ¿Verdad? Sí Acá hay otro Están un poco raros En la posición Bien Tenemos otro por acá Y otro acá Ya no hay más Ah Esperen Un helicóptero No le doy Creo que esto es mejor Con la Metralleta Ahora sí Ahí está Y tenemos unos Paracaidistas No les diría ninguno Aquí sí va a ser Con el francotirador Baja o sube Ya no supe Se levanta Parece que ya está Por fin Vamos Ya no leí lo demás Sube a la lancha Bien Bien Vamos a cambiar El arma Y viene Michael Por nosotros Me caigo Sí me caí Bueno No pasó nada Pensé que era malo Caerse Ya está ¿No? Ahí está Perfecto Pues vámonos Va manejando Michael Ahora mismo Nos siguen Viene balacera Chicos Balacera en lancha Tenemos barcos Encima ¿Por qué no puedo Disparar? Ahí está ya Muchas olas Durísimo Ahí está Creo que uno Ya lo dejamos Atrás Me está Muriendo Ahí está Aquí hay un Auto Parece que ya Sí Ya está Y ahora Sigue manejando Michael Más gente Parece que ya no hay enemigos Helicóptero ¿Dónde? 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 Detrás No lo veo Ah Ya lo vi Ahí está Creo que lo reventamos Del rotor Los barcos Se hunden Sí Los barcos Se hunden Los helicópteros Explotan Algo más Tengo poca vida Y me preocupa Bueno Ya nos cambiaron Hay un sitio Que desembarcar Desembarca En la playa Tenemos un indicador Aquí A la izquierda Pero es detrás De estas De estas rocas Voy atento A ver Dónde es el lugar Porque no No tengo ninguna referencia Más que el puntito este Pues miren Ya estamos llegando Debe ser por aquí Voy frenando Son estos autos Creo Sí es lo único Que hay ahí cerca Vea los vehículos De huida La lancha Se quedó En la tierra ¿Quién soy? Soy Michael Bueno Pues vamos A los vehículos Supongo que Escogeré La camioneta El otro Tiene más pinta De ser de Trevor Parece que salió bien Ah claro Claro Un trabajo En conjunto Así que hay que Compartir ¿Qué es eso? ¿Qué es? Exactamente ¿Qué es eso? Ah Es una estatuilla Bueno No es mala idea Es una estatuilla ¿Eh? Sí que Es otro banco ¿Qué? No es una estatuilla No es una estatuilla Imposible Solo Muy difícil Verge Suicidal ¿Esta línea que estás afraid de cruzar? No es una estatuilla No es una estatuilla No es una estatuilla No los arrestan, le sale mal. Y Michael se cambia de nombre. La amas. Sí, creo que sería como volver al primer golpe. Al de la introducción. El gran golpe. Vaya, vaya. Bien, y me quedo con Trevor. Voy a esperar a que salte el aviso de misión completada. Pues no sale nada. Vámonos al auto. Ahí está, misión superada. Bueno, el tiempo de misión no salió. Mayor velocidad, sí. Mejor que CJ. No sé cómo era para ser lo mejor que CJ. Pero bueno, salió en plata. No salió tan mal. A pesar de que la tuve que intentar un montón de veces. Y los veo. A ver, momento. Que hay una llamada conferencia. Vamos a responder. Es del FBI. Ok, entonces estábamos planeando el gran golpe y al FBI se le ocurrió que necesita nuestra ayuda. Bien, pues ya queda ahí. Tenemos el gran golpe pendiente y alguna misión con el FBI. Bueno chicos, me dirigía a casa de Trevor a guardar la partida y me salta una misión aleatoria. Y me parece que en esta nos podemos llevar un auto exclusivo o devolvérselo al dueño. Lo malo es que traemos un carro un poco lento. Vamos a ver qué ocurre. Es ese carro rosa. Aparece que se lo están robando. Voy a tratar de matar al conductor. Se me escapó. Vaya, vaya. Y ahora me dispara. Además es más rápido. Así que tenía que haberlo hecho bien. Vamos a ver si lo alcanzo. Ahora sí. Ahora sí le dimos. Y nos podemos llevar este auto. Devolvérselo a la dueña creo que no daba una buena recompensa. Así que quizá lo mejor es llevárnoslo a casa. Espero tener lugar en casa de Trevor. Es un peyote deportivo clásico. No sé si este se puede hacer comprando un peyote y después tuneándolo. Pero bueno, al menos este es de misión. Así que me lo voy a llevar. Ya viene la policía. No creo que nos alcancen por estos caminos de terracería. Así que no debería de haber ningún problema. Bueno, como pueden ver, el carro llegó bastante dañado. Costó muchísimo llegar. La policía sí me estuvo siguiendo. Pero ya estamos aquí. Ya lo podemos guardar. Creo que tengo que hacerle espacio. Porque no tengo lugar. Pero bueno, vamos despidiendo por aquí el episodio del día de hoy. Yo guardo la partida. Los veo en el próximo video de GTA V. Que estén muy bien. Y hasta luego.